Ah, 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 ah Adolfo Camelo y Fari Miguel Es Juan Toro Melodic No se diga, reggae, guay, guay No me abres, ya no hay nada que decirte, amor Por fin te diste cuenta de lo que te perdiste Y hoy vienes suplicando mi amor Tú tienes la culpa Que se haya machizado la flor Que juntos conservamos y hoy no queda nada Por eso hoy te digo adiós Me cansé y ya no más, no quiero más de ti Y como yo, otro no va a existir Que te brindé el amor sincero Como el que yo te daba Y tú solo me mirabas Diciendo que me amabas Pero era falsedad El pipeta Y lo sencillo Edgar y Luis Alberto Gonzalo Por favor no me hables Ya no me digas nada Porque con cada palabra que tú dices a mí me matas Maltratas a mi pobre corazón Por favor no me digas nada Porque con cada palabra que tú dices a mí me matas Maltratas a mi pobre corazón D.J. Walter D.J. Papo Wilmer Conga Charlie Tecla y el Maqui El de la melodía Es factor melody Yeah Juntos que sigues dominando tu mente Actualízate Vete rica y guay Ay, entiende que Que ya tu juego terminó No me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo Entiende que Que ya tu juego terminó Ay, no me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo Juntos que Juntos que Que ya tu juego terminó Ay, entiende que Que ya tu juego terminó No me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo Entiende que Que ya tu juego terminó Ay, no me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo Por favor no me hables Ya no me digas nada Ay, entiende que Que ya tu juego terminó No me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo Entiende que Que ya tu juego terminó Ay, no me hables Te lo ruego Abre tu sala y alza el vuelo